Bueno, desde el grupo municipal Bildu queríamos venir a dar nuestro apoyo a la persona que resultó herida por parte de los dos extrañas que hoy se sientan en el banquillo. En su día, Bildu ya lo dijo, pero ahora, después de la publicación del informe del Alarteco, creemos que se confirma que la intervención del Archencha Recalde fue desproporcionada e injustificada. Por eso creemos que las denuncias que se presentaron están totalmente justificadas. Queremos que esas denuncias lleguen a último término y que se decuren todas las responsabilidades que haya en ellas. Por otro lado, queríamos denunciar que después de que ha pasado una semana de la publicación del informe del Ararteco, todos aquellos que respaldaron la actuación del Archencha Recalde en estos momentos se mantienen en silencio. Nos parece bastante llamativo el silencio escuchoso del alcalde, que en aquel entonces corrió para salir y ahora una semana después todavía no ha dicho nada. Creemos que ese silencio lo único que hace es seguir despreciando, tanto a las personas heridas por los estudios de Recalde como al propio barrio de Recalde. Por eso nosotros nos reiteramos en lo dicho en cuanto a los estudios y en la solicitud de dimisión de Ares, que consideramos que esas intervenciones del Archencha son una política habitual dentro del Archencha y que además ha tenido consecuencias fatales en nuestra ciudad estos últimos meses. Por eso creemos que hoy más que nunca nos tenemos que reafirmar en esa solicitud de dimisión de Ares. ¡Es que rica suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!